Vale chicos, ya que mucha gente me la había pedido, os voy a traer las scenes que utilizo y la configuración de mando que utilizo, os la voy a mostrar, 2.7, 2.7 que es de construir y de edición, 38.38 que es cuando no apuntas, en plan la mira de por sí, y velocidad horizontal que es 9.8 que esto sí que es lo de apuntar, la zona sin uso es 10.10 y luego pasamos a la configuración del mando. Cambiar de modo para reeditarlo, te doy una flechita que hace que tengas como menos input, sale como que editas con la flecha pero yo en verdad te edito con el joystick, y cambiar de modo lo tengo asignado a una palanca, por lo demás creo que tengo todo en plan como siempre default, el pico al triángulo y todo eso, y no tengo bindeado el baile, os enseño por encima un poco lo de las otras construcciones y eso, y ya está.